Preocupación en el Senado por los continuos asesinatos de policías mediante el macabro plan Pistola adelantado por el Clan del Golfo. Los senadores pidieron mano dura para estos criminales. Paz en sus tumbas. El Clan del Golfo ha realizado más de 40 ataques a policías a nivel nacional, los cuales han dejado 13 policías muertos y 40 heridos. Para la senadora Claudia López, esta es una tragedia anunciada. Por no haber ocupado los territorios con ejército y policía, en comandos conjuntos, coordinados, con inteligencia unificada, que reemplazaron a las FARC en los territorios, están matando tanto líderes sociales como policías. Para otros, el crecimiento de cultivos ilícitos en el país es una de las grandes causas que ha llevado a que Colombia viva los ataques del Clan del Golfo. Eso es lo que pasa cuando existe la criminalidad alrededor del narcotráfico. 200 mil hectáreas de coca es un negocio muy lucrativo que si no se controla desde la erradicación, vía fumigación o erradicación manual, siempre vamos a tener este tipo de conflictos en Colombia. Los legisladores aseguran que se debe actuar rápido para que Colombia no reviva la época en la que por cuenta de Pablo Escobar murieron 400 policías. Hay que reprimirlos, hay que perseguirlos, hay que poner mucha inteligencia. Aquí no podemos seguir siendo ahora tolerantes con los grupos armados y tratar de dar el manejo con guante de seda. A la delincuencia hay que combatirla con todo el peso de la ley. Usar chaleza de plantas y balas, buscar colaboración de la ciudadanía y cerrar filas todos, más allá de las diferencias políticas en defender y proteger a nuestra policía. Que estos planes pistola sean denunciados, pero el gobierno nacional actúe con toda la contundencia y la autoridad en defender la acción legítima de la fuerza pública en nuestro país y de la policía nacional. Si no se decreta una emergencia especial que movilice recursos tecnológicos y humanos para poder luchar contra estas bandas, desafortunadamente van a seguir muriendo policías. Tenemos que exigirle a la policía que sea más proactiva, más vigilante y a la ciudadanía que colabore mucho más. Yo creo que hay que buscar un acogimiento a la justicia de estas bandas y de estos grupos que están produciendo esas formas de violencia. Desde el Senado también se denunció que en Barranquilla se está ofreciendo dinero para asesinar policías. Están ofreciendo plata a algunos mototaxistas para que les informen las direcciones de los policías. Por iniciativa del senador Daniel Cabrales, en las próximas semanas se realizará un debate de control político en la plenaria del Senado para analizar las actuaciones del gobierno nacional frente al asesinato de policías y miembros del INPEC.